hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches donde te encuentres recuerde que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos el signo de virgo muchísimas gracias también virgo por seguir mi canal gracias 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 de corazón cariño porque porque sois punteros soy punteros y entonces por eso te entrego tu lectura bonus para aquellos que no conocen cómo funciona la lectura la lectura bonus voy a sacar lo que es una carta guía en base a esta carta guía vamos a ver qué nos quieren decir las energías luego con el tarot egipcio voy a preguntar si la persona de tu interés es feliz o no es feliz personas de interés puede ser tu ex o puede ser la persona que está conviviendo contigo en estos momentos vale virgo te recomiendo que mire lo que es el comercial completo mira lo que es la lectura completa comenta comparte de un like para qué para que youtube siga promocionando lo que es tu signo y continúes siendo puntero y te doy más lectura bonus empezamos cariño empezamos a ver una carta guía una carta guía ya quieren hablar pero bueno muchas cartas solamente uno solamente una carta guía por favor una carta guía para virgo siento un acuario y un escorpio qué bonita carta te ha salido cariño qué bonito te sale la carta de la sacerdotisa aunque está representado con el signo tauro yo lo represento también con virgo te soy sincero vale yo yo lo represento como virgo siento que muchos de vosotros despierta una energía posiblemente no eres ni consciente de esto siento que tu intuición va a estar como a flor de piel o que simplemente cariño tu palabra es la ley vale mira esta cartita te viene una suerte te viene un contacto o tus sueños te van a entregar mensajes reveladores para qué para tu evolución para que estés atento y atenta a los acontecimientos o simplemente cariño para que puedas ayudar a los demás la carta de la sacerdotisa también nos están diciendo si tú sientes si tú presientes que alguien posiblemente esté manipulando las energías para para que vaya lo que es en tu contra tú también puedes liberarte de esta historia vale richard como las energías que están en mi contra porque la carta de la sacerdotisa también representa a un hechicero a una hechicera cariño entonces si tú sientes recuerda que tienes la carta de la sacerdotisa también a tu favor si tú sientes que alguien está haciendo algo en tu contra tienes el poder también de liberarte de esta mala energía al final de la lectura siempre doy tics lista de reproducciones ahí te explico cómo poder hacerte una limpia cómo liberarte de las malas energías pero sobre todo cariño haz caso de tu intuición vale tienes una carta maravillosa una carta que también nos están diciendo virgo de la responsabilidad de madre y de padre posiblemente muchos de vosotros en estos momentos son como madre y padre para los hijos puede ser que solamente tú estás sacando adelante la familia el hogar aunque no tengas hijos a tus hermanos a tus padres eres un pilar muy importante me están diciendo con la carta de la sacerdotisa eres una persona muy sabia muy sabio vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano con mucha fe virgo yo lo que estoy viendo virgo hay una persona con una coraza con una armadura posiblemente me dice richard me gustaría que que exprese ya lo que siente qué es lo que quiere para nosotros dos qué es lo que quiere para para tu entorno si hay hijos para los hijos a veces te molesta un poco la indiferencia de esta persona porque puede ser muy frío puede ser muy fría recuerda que tiene una coraza una armadura y no no va a querer de repente abrirse tan fácilmente no va a querer expresar sus sentimientos tan fácilmente puede ser que está lidiando con una persona con la cual de repente tú ya quieres convivir pero esta persona pues simplemente no está seguro al cien por ciento puede ser que esté lidiando con un cáncer porque cáncer siempre se pone lo que es una armadura también estoy viendo una habitación en la cual de repente puede ser el tuyo o de la persona de tu interés donde hay cortinas o sábanas pero preciosas como si fuera de seda con collares collares adornos o simplemente tú tienes un vestido que puede ser de seda vale o una tela muy muy especial con piedras preciosas con collares etcétera etcétera o puede ser que seas un diseñador una diseñadora yo lo que también te puedo decir virgo esta vestimenta de seda con piedras preciosas un vestido hermoso sea sombra mujer vale da igual recuerda que en cuestión de energía no distingue si es masculino o femenino a mí me dicen virgo que tú vas a empezar a brillar porque esa imagen también yo lo represento con la carta de la emperatriz como que la abundancia va a llegar a tu vida virgo tanto lo que es en la parte del amor como también en la economía especialmente en la economía vale va a llegar la abundancia para ti vamos a ver qué nos quieren decir los arcángeles a ver mi querido virgo que nos quieren decir los arcángeles arcángeles pasión me dicen los ángeles del amor vamos a ver vamos a ver los ángeles del amor aislamiento mira te había dicho con la carta de la sacerdotisa que te hace una persona evolucionado evolucionada una persona con la cual si tú dices que es negro es negro vale a veces no es bueno tener ese pensamiento tan radical pero en este caso tú estás en toda la razón el arcángel aniel dice ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional los ángeles del amor dice aislamiento es hora de desconectar del mundo ten mucho cuidado con las personas que a lo mejor te hacen dudar de tu capacidad de volver a empezar en algo ya sea en el amor en el trabajo posiblemente virgo está rodeado de personas que son conformistas de personas que tienen miedo a los cambios o posiblemente tú estás con una persona que le da miedo los cambios que le da miedo salir de su centro de confort pero que te dicen tus guías tus guías te están diciendo y la carta de la sacerdotisa tú tienes el poder de hacer estos cambios no tengas miedo no escuches a personas que lo único que hacen es bloquear tu camino rodéate de buenas personas haz filtro si hay una situación que ya no avanza pues simplemente cariño tienes que continuar tú tú no puedes quedarte ahí bloqueado o bloqueada por una persona que no quiere ver más allá de sus narices vale entonces tienes que tener confianza la vida a ver mi querido virgo vamos a ver vamos a ver signos signos porque a lo mejor de repente estás rodeando estás rodeado de personas que cuando tú tienes una opinión cuando tú quieres decir algo o no te escuchan o te toman de loco o de loca puede ser el caso cariño pero tú estás en toda la razón me sale pisis acuario virgo me sale libra me sale libra otra vez libra estás lidiando con un libra muy fuerte tauro también la sacerdotisa por segunda vez salió la sacerdotisa cariño por segunda vez y es virgo también pero por segunda vez ves la sacerdotisa entonces mi querido virgo yo siento que estás por buen camino yo siento como que se rompió la mala racha el bloqueo en tu vida aunque en estos momentos recién posiblemente puede ser que te estás aferrando a la vida a tus problemas como que va a haber un cambio va a haber una evolución como que vas a empezar a pensar más por ti y también por los tuyos vale yo veo un cambio aquí una madurez un crecimiento para ustedes porque esta carta es preciosa de la sacerdotisa te voy a dar iniciales a ver vamos a ver te voy a dar iniciales cariño la letra B la letra A la letra J la letra I la letra F siento que inclusive vosotros si están de vacaciones o están de viaje van a conocer a una persona o te va a interesar una persona o alguien va a estar en tu recuerdo si estás de vacaciones si estás de viaje o posiblemente me dice Richard esto ya pasó yo estuve de vacaciones yo estuve de viaje y conocí a una persona que te interesó que te importó a ver ¿qué me quieren decir el tarot urbano para vosotros con mucha fe? vamos a ver ¿qué me quiere decir el tarot urbano? vamos a ver vamos a ver vamos a ver cariño Virgo voy a sacar solamente mira me ha pedido cuatro cartas voy a hacer caso ¿vale? ten mucho cuidado cariño si estás atrapado en una relación en la cual no te lleva nada bueno posiblemente muchos de vosotros están lidiando con personas vamos a poner viciosas ¿vale? en cualquier aspecto puede ser de repente vamos a suponer algún tipo de adicción muchos de vosotros están lidiando con personas que tienen algún tipo de adicción esto es una enfermedad ¿vale? es una enfermedad entonces tienen que tratarse porque tengo aquí la carta que me dice la debilidad mira la debilidad el otro mensaje también que te puedo dar a lo mejor me dice Richard me es muy difícil decir no cada vez que esta persona se acerca a mi vida cada vez que esta persona de repente te pide tener lo que es un encuentro te es muy difícil Virgo porque veo mucha debilidad al final tenemos aquí la carta de la profesora la carta también de la opresión y tenemos aquí la carta vamos a ver de tu jefe vamos a poner ¿vale? del sacerdote yo lo que te puedo decir aquí con el tarurbano tienes la carta de la profesora eres una persona muy inteligente eres una persona que tiene carácter que tiene fuerza de voluntad eres Virgo perfeccionista pero yo veo que a veces cariño yo veo que a veces como que tu pensamiento como que tus ideales posiblemente te echan para atrás cada vez que tú quieres tener el control de tu vida ejemplo me gusta un hombre me gusta una mujer pero me da como un poco de de recelo o simplemente me bloqueo si mi familia mi entorno mi gente mi gente mis amigos van a aceptar hay una persona que es diferente a lo que tú estás acostumbrado o acostumbrada a tener y tienes miedo de repente al rechazo de los demás tienes miedo entonces porque te noto como un poco oprimida me dicen la carta de la opresión que te da miedo de repente aventurarte a esto que es algo nuevo para ti si lo vinculamos de repente en el trabajo puede ser que tengas muchas ideas puede ser que tengas muchas ilusiones de hacer un proyecto eres una persona muy inteligente y puedes llegar muy lejos pero te tiras para atrás ¿por qué? porque tienes miedo de repente a fallar o tienes miedo a fracasar nos dicen pero yo veo Virgo que esto es para un grupo de ustedes quizás no para todos para un grupo como que te interesa mucho o te importa mucho la opinión del resto Virgo entonces a lo mejor de repente tienes algo ahí dentro de ti algo que quieres aflorar algo que quieres expresar algo que quieres soltar un sentimiento pero te da miedo el que dirán te da miedo a ser juzgado a ser juzgada me dicen porque cierras con esta carta es como si es como si para alguno de ustedes o muy dentro de sí como un niño o una niña temerosa a ser juzgado por los padres recuerda que tienes la carta de la sacerdotisa y recuerda que te están diciendo pon pasión y confianza a tu vida entonces tienes el poder Virgo otra cosa que tú te limitas otra cosa que tú tienes miedo el otro mensaje que te puedo dar también lo que es en el amor a lo mejor de repente estás con una persona que tú sabes que a lo único que te lleva es a la perdición a la debilidad a la angustia o simplemente a que tú hagas cosas que no te gusten pero sin embargo veo que estás con una persona que es muy manipulador manipuladora y entonces tienes todas las armas de liberarte de esta persona pero tienes miedo quizás a la soledad tienes miedo de repente a quedarte vacía o a empezar otra vez sobre todo a la soledad Virgo entonces cariño yo como consejo con el tarur vano yo te diría ha llegado el momento que tomes la rienda de tu vida en cualquier aspecto que no estás conforme en un trabajo pues quizás ha llegado el momento cariño que hagas un cambio que esta persona te está arrastrando a su perdición porque hay muchas relaciones tóxicas aquí con la carta del tarot urbano la he visto te está arrastrando a su perdición libérate aíslate nos están diciendo tienes que hacer filtros no te puede llevar a su condena tú tienes otro propósito de vida mi querido Virgo otro propósito de vida pero si tú te dejas arrastrar por esta mala energía pues simplemente cariño todo se bloquea todo se bloquea yo veo que muchos de vosotros se están dejando influenciar por el resto y esto no es bueno vale esto no es bueno vamos a preguntar Virgo si la persona de interés o tu ex es feliz vale o con la persona que tú estás conviviendo es feliz o no es feliz o qué está pasando con ellos te voy a dar mucho mensaje vale dos grupos y vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta dos grupos opción uno opción dos siete segundos ahora listo para aquellos que han elegido la opción uno respuesta la carta de la justicia es feliz está poniendo todo en orden está equilibrando todo o si tú estás con esta persona conviviendo es feliz es la mejor decisión que has tomado el otro mensaje si no estás con esta persona posiblemente está firmando algún tipo de documento de trámite legal la cual lo llena de felicidad o simplemente vosotros quizás están divorciando ya vamos a ver qué más me dicen la carta de loco y la carta de la sacerdotisa yo creo que esta persona cariño como que no sé parece como si le hubiera pasado algo muy impactante si tenía la vida un poco desestabilizada como que ahora se está centrando en lo que quiere realmente vale está poniendo en orden porque me sale la carta de la sacerdotisa si tú me dices Richard mi pregunta ha sido si la persona con la cual yo estoy actualmente es feliz esta persona es feliz puede ser que ha sido una energía que no tenía estabilidad una persona porque tiene la carta de loco vale hacía lo que le salía lo que le salía pero ha sido conocerte a ti y su vida cambia si no estás con esta persona está poniendo en orden todo la carta del mago la carta de la rueda la carta de la templanza y la carta de la emperatriz veo que para la persona de tu interés que tú has preguntado esté contigo no esté contigo la economía también mejora veo muchos viajes veo muchos encuentros veo muchos cambios estabilidad también entonces feliz vale está siendo feliz al menos por el momento la otra semana puede cambiar respuesta 2 la carta del sol es feliz pero te lleva siempre en su mente te lleva siempre te piensa cariño pero es feliz la carta de los enamorados la carta de la fuerza quiere hablar contigo quiere hablar contigo esta persona al margen que si tiene pareja no tiene pareja si tú me dices Richard estoy viviendo con esta persona es feliz contigo ¿por qué? porque contigo encuentra la fuerza contigo encuentra esas ganas de salir adelante la carta de colgado la carta del carro yo veo cariño que si tú no estás con esta persona quiere saber de ti te piensa mucho te añora mucho te recuerda la carta del carro y la carta de colgado tiene muchos sueños repetitivos contigo la carta del diablo la carta de la luna su conciencia no lo deja en paz posiblemente esta persona en un futuro no ahora ¿vale? en un futuro va a hacer cambios porque yo veo que él o ella está tratando de aparentar algo está tratando de engañarse y lo está haciendo bien porque está siendo feliz pero luego va a reaccionar porque yo veo un cambio aquí si está en pareja va a terminar ¿vale? en el futuro va a terminar la carta del ermitaño la carta del papa la carta de la muerte la carta de la estrella la carta del juicio y la carta del mundo cierras con Virgo un nuevo comienzo un nuevo inicio entonces aunque en estos momentos es feliz en su historia te va a buscar tarde o temprano si tú quieres si tú no quieres cariño pues simplemente esta predicción deséchalo y ya está ¿vale? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver mi querido Virgo cariño a ver las características las características Virgo las características vamos a ver las características Para muchos de vosotros, estás lidiando con una persona o te acabas de liberar de alguien, pero veo que esta persona te piensa. Delgado o delgada, piel blanca, el cabello un poco largo, castaño o rubio también, utiliza algún tipo de gorra o de boina, vive cerca del puerto, vive cerca de la costa del mar. Siento que con esta persona tienes un distanciamiento, posiblemente contacto cero, pero sin embargo te piensa, tiempo al tiempo, hay una herida que curar, me dicen, una herida que curar. La carta del nueve de bastos, muchos de vosotros están lidiando con una persona que es muy alto o muy alta, puede ser de piel morena, mulato o afroamericano, es una persona que tiene mucho orgullo también. Bien, la solución lo tiene en sus manos, pero tiene mucho orgullo. Posiblemente esta persona trabaja algo relacionado con el fuego o el alumbrado, puede ser un electricista, puede ser un cocinero, puede ser alguien que trabaje lo que es en hornos, calderas, etcétera, etcétera. O trabaja en turnos de noche, también, trabaja en turnos de noche, ¿vale? Me dicen, la carta del cinco de espadas. Existe una persona que cada vez que te ve, parece que quisiera decirte algo o contarte algo. Alguien le come la cabecita o hay una verdad que quiere decirte. Se siente mal cada vez que te mira, se pone nervioso. No tiene por qué estar vinculado con cosas negativas, porque a lo mejor de repente, solteros y solteras, hay una persona que siempre te mira, te observa y se pone nervioso. Tiene algún sentimiento por ti, tiene algo por ti. Es una persona de piel blanca, la cara lo tiene un poco delgada, tiene el cabello entre largo y corto, rubio, castaño, natural o pintado. Está en un lugar donde hace frío, actualmente hace frío, hace fresco. Utiliza lo que es casacas de cueros, le encanta, o algo semejante a la piel de cuero. Le gustan los colores oscuros o colores marrones, también. La carta del nueve de espadas. Como que últimamente te sientes un poco, vamos a suponer, te entra energía de depresión, puede ser que sueñas a una persona mucho, te levantas angustiado o angustiada. Puede ser que tengas conexión con esta persona que se pone nervioso o nerviosa. Siento que tu cuerpo, siento que tu energía te está avisando o te está poniendo en alerta de que un suceso muy importante va a pasar en tu vida. Tienes la carta de la sacerdotisa, nos hablan también de magia, nos hablan también de poder, de que tú vas a descubrir verdades ocultas. Pero todo va a ser para bien. Cierras con la carta de la sacerdotisa, cariño, increíble. Tres veces la carta de la sacerdotisa. Entonces me están diciendo, todos los acontecimientos que tú vas a vivir, que tú vas a pasar, tiene un plan divino. Tiene algo perfecto para ti. Simplemente deja que las cosas pasen, porque esto tiene que pasar, sí o sí, ¿para qué? Para que tú puedas sonreír de oreja a oreja, mi querido Virgo. Gracias por tu apoyo corazón, bendiciones y nos vemos hasta la vista.